Que tú te glorifiques de una forma especial, aleluya, y que tú, Dios mío, tocándolo de una forma especial, aleluya, a través de estas alabanzas, Dios mío, en esta noche. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús, aleluya, amén. Quédate de pie y yo quisiera que tú medites en esta alabanza en esta noche, aleluya, y si tú la sabes, que la cantes conmigo, aleluya. Esta alabanza de Jesús dice, renueva, aleluya. Señor, llévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual, llévame, Señor Jesús. Señor, llévame, Señor Jesús. Señor, llévame, Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia La Iglesia de Jesucristo de los Santos de la Iglesia